Maia se encuentra en La Paz y está obligado a ganar a Bolívar esta noche para forzar a penales y ser finalista de la Copa de Invierno. Los Rojos del Valle confían en un triunfo ante la Academia. Estamos con muchas ganas de poder lograr un triunfo, poder conseguir, poder hacer un buen partido y bueno, poder pasar de fase. De darse la definición por penales, el plantel Cochabambino se encuentra preparado para ello. Sabemos que el resultado del pasado domingo ha calado hondo, no, obviamente hay que ver que el fútbol, en el fútbol no hay mucho tiempo para lamentarse, esta competencia continúa, tenemos hoy día la posibilidad de poder revertir, teniendo en cuenta que no hay el gol de diferencia, así que trataremos de generar una victoria a lo largo de los 90 minutos que nos ayuden a forzar los penales. Wilstermann jugará con Cartagena, Vargas, Tordoya, Machado, Paz, Quero, Romero, Verodia, Medina, Andaber y Sir Ramallo en el ataque.